Entonces, yo espero que sí se llegue al 40% de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal, completamente. Pero si no se llega al 40% y yo pierdo, me voy, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. No voy a estar aquí de florero, de adorno. No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto. A pasar a la historia como un presidente mediocre. No. Nosotros vamos a transformar. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Y pacíficamente, no hace falta la violencia. En marzo, a votar. Todos. ¿Para qué van a estar insultando? Hay que salir como ciudadanos, todos. A participar. Decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Eso es lo mejor.